Este viernes 7 de abril, Viernes Santo, sacó al Panvera Cruz a simbrar, en el sitio oficial de los vaqueros, 8 segundos, a partir de las 8 de la noche, llega, con una descarga de éxitos, la indomable, banda taxqueña. Hoy se encuentra en Jardines de los Mayas, banda taxqueña, solo queda decirte que no le digas que ahora estoy contigo, además, el trío más taquillero del momento, trío Jaguar de la Sierra. Que bonita se ve, y ya miro que la miré, y me sonrió, le gusté, y me gustó, Jaguar de la Sierra. Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños, tonto mi corazón, dejará de latir, ahora mi corazón ya no tiene dueño. Preventa solo 50 pesitos. Compra ya tus boletos en Refaccionaria Vicky, Papelería Noir, y en Lonchería El Potrillo, anótale. Viernes 7 de abril, evento totalmente confirmado, allá nos vemos.